Vamos ahora de tema. En 2013, Jallalía inauguró con bombos y platillos una nueva planta de tratamiento de agua. ¿Saben qué? Un año después la planta no funciona a pesar de los millones que costó. Erika Carrillo salió a investigar. Un reporte escrito entre Jallalía y el condado revela que las cosas no están nada bien con la planta de tratamiento de agua, que fue inaugurada hace un año y que todavía no logra bombear ni la primera gota de agua potable. De los 10 millones de galones diarios que se suponía debía procesar. Bueno, yo no estaba en la planta de agua desde ese momento. Yo tomé agua ese día, pero aparentemente no fue de la planta de agua. Era embotellada. Era embotellada. Si hay problemas, lo tienen que arreglar y tenemos que proteger la inversión del dinero público en este proyecto. La planta se construyó con fondos públicos, 50 millones del bolsillo de contribuyentes en Jallalía y otros 50 millones de Miami-Dade. Pero un año después de terminadas las obras, los reportes hablan de enormes fallas mecánicas en las bombas de agua, fallos eléctricos y lo peor, las pruebas sanitarias y bacteriológicas han salido mal por problemas de los filtros. Incluso en agosto pasado se prohibió vertir agua en los sistemas de distribución para evitar que se contaminen con la bacteria coliforme que se halla en las heces fecales animales y que dio positiva en esta planta de tratamiento en Jallalía. Honestamente es algo que nosotros tenemos que mirar porque no entiendo por qué. El proyecto es manejado por Jallalía y su alcalde Carlos Hernández no quiso dar hoy entrevistas. Su jefe de despacho dijo en un comunicado que este reporte detalla el progreso de las pruebas finales requeridas por la ciudad y el Departamento de Salud de la Florida. Sin embargo, el informe de seis páginas solo detalla fracaso tras fracaso por parte de la empresa española que ganó la licitación, Inima AECOM. ¿El condado pierde dinero si esa planta no funciona? Esa planta va a funcionar. Lo tiene que arreglar, es parte de su contrato, eso es lo que yo espero y eso es la demanda mía y también estoy seguro que la demanda del alcalde de Jallalía. Bien, y según el contrato, esta firma española debe pagar 10 mil dólares diarios de multa por cada día de retraso. La ciudad de Jallalía no pudo decirnos hoy cuánto dinero han recibido por estas multas o si la empresa lo está pagando. Erika Carrillo para América Noticias.